Le cuesta un poco hacer eso también, pero se la hace. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Acaba de hacer un doble bumpeo. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno, gente, hoy como estáis viendo, vamos a jugar 2 contra 2. Lo tengo en 1628. Vamos a jugar Ranked, pero va a ser un vídeo más de risas. Tenemos aquí de fondo a Matafaka, así que como estáis viendo, estoy un poco motivado, la verdad. Pero vamos a jugar Ranked, vamos a darle cañita. ¡Ojo! Vale, he reventado más de un tímpano. Vamos a ello, gente. Nos vemos dentro de la partida. Vale, chavales, ya estamos por aquí. Vamos contra Zalamo. Zalamo Johejon. Y mi compañero tiene 140 de ping. Lo cual no me inspira mucho a Conflip. ¿Anza? Vale. Pero no sé qué acaban de hacer. Eso es tuyo, amigo. Ojo, eh. Vale, le ha bajado, le ha bajado el ping, gente. Ese hombre intenta el pinch. No le ha salido. ¡Ok! Uf, menudo flick. Es trupa. No sé hacer flicks, gente. Tengo que entrenarlo. Bueno. Llego a meter eso. Y se me caen los calzoncillos al suelo. Ah, de verdad, eh. Vale, mi compañero maneja, eh. Vale. Vamos a jugar un poquito en serio. Aunque estemos de cachondeo. Que no quiero que mi... Iba a decir, no quiero que mi compañero se enoje. Pero acaba de hacer ahí... Mira, 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 mira. Se ha ido a la luna. Y luego ha intentado bloquearla, pero... El tío la ha tirado por la escuadriña. Le ha entrado milagro, eh. Eso sí, pero bueno. Mi compi creo que juega bien. Así que, importante... ¿Por qué están haciendo esos saques tan extraños, tío? Les acaban de funcionar. Mi compañero, yo confío, yo confío. Vuelvo a... Oh, amigo. Bueno, vuelvo a intentar confiar. Buen pase. Supongo que era un pase. Vale. Y nos piramos que nos la lían. Vale. He dicho que confío, eh, compañero. No me... No me la líes, por favor. Se está tirando un poco a todo. No te voy a yo a... A engañar. Pero qué cojones. Vale. No puedo hacer nada, así que... Ese pero. Y ahora ya que el compi... Vale. Me iba a decir, el compi ha bajado. Pues, volvemos. Pero ahí está. Madre mía. Es increíble. Menudo teamplay. No sé qué. Madre mía. Hemos metido de milagro, eh. Lamentro digo. Ese tío se ha subido a la pared cuando no quería subirse a la pared. Le hemos puesto un pase increíble. Y solo ha tenido que rematar la Lidou. Todo tuyo, amigo. Es un poquito Ball Chaser, ¿vale? Así que vamos a tener cuidado. Obviamente es dos contra dos, así que no está realmente mal ser Ball Chaser. Pero tampoco está realmente bien. Toma, amigo. Ya te la crack. Bueno, bueno, bueno. Vale, no me sale nadie. Lamo, amigo. ¿Veis? Se ha tirado ahí otra vez. Vale. Creo que le da tiempo a volver, eh. De sobra, de sobra, de sobra. Y el otro a mí se ha dado el nitro. Lo tiene mi compañero. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Reviéntalo. Esa es. ¡My bad! La he tirado súper mal, tío. La idea era buena, ¿vale? O sea, la idea era buena de decir, se va a tirar hacia ese lado o se la tiramos hacia el otro, ¿no? Pero lo mismo el tiro ha sido un poco bastante pocho. Así que quizás eso ha sido un poco mala idea. Amigo, ¿la tienes? ¡Ahí está! ¡Mamma mía! Me está poniendo guau en el chat. Lo estoy ignorando. Porque es un poco tóxico. Así que mejor lo ignoramos. Intentamos jugar lo mejor que sepamos. Y ya está, chavales. No os tiltéis. Que no merece la pena. ¿Vale? La ganamos más o menos. El compañero tiene perfectamente hueco para hacer lo que quiera. ¡Ostras! ¡Ostras, eh! Tremendo golazo se venía. Eso se lo quitamos a este. A ese ya, ¿no? Vale, tengo poquita busi. No me fío. Vale, lo siento. Vamos a pillar. No pillamos nada. Perfecto. Pero, madre mía. ¡Le pongo guau, eh! ¡Le pongo guau! Debería ponérselo. Pero no lo vamos a hacer porque no somos tóxicos. Vale, ahora pondrá el guau porque le quito el nitro. Que no... Uy, vale. Por lo menos estamos bloqueados. ¡Oh, qué pena! Vale, cogemos esto y nos piramos. Amigo, ahí está. Vale, vale. Tengo, por cierto, lo habéis visto antes. Tirado con eso. Vale. 1.628 puntos, que para ser esta season y estar al principio más o menos, no está nada mal. Así que 1.600 puntos ya es gente bastante tochita, para mí por lo menos. Menudo golazo se acaba de meter. Este hombre de Flip Reset. Como digo, o sea, para mí 1.630 ya esta season no es tontería porque no hace tanto de que salió la season. Hace prácticamente 15-20 días y el top 100 no está tan, 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 tan alto. Están a los 1.800, 1.900. Así que la gente que empieza a salir ya bastante tochita. Ha ido él. Vale, no le da. A veces no quiere darle el tío. No, no pasa nada. Mira, ¿veis? A veces no quiere darle. Yo tampoco le voy a dar aquí. ¿Por qué? Porque yo que sé. Para, ¿cómo se dice? No me sé la palabra. Para intentar entenderme con él, digamos, ¿no? Un poquito de miseria, no pasa nada. Le damos emoción al partido, no sé qué. No, no tendría que haber saltado, gente. Tenía que haberme quedado in de suelo. Vale. Ojito, ¿eh? Que todavía se lo envía. Que se nos va a liar, de hecho. Me pregunto. Han matado a mi compi, ¿verdad? Vale, no. Mi compi ha matado al otro. Pensaba que haya sido al revés. Por eso he ido tan a saco. Pero bueno, no pasa nada. Madre mía. No la metas, por favor. Madre mía, menos mal que le toque un poquito. A mi compañero le gusta fallarlas de vez en cuando. Vale, ¿me le des? ¿Me he ido? Vale, pues sí, sí, dale. Vale, menos mal. Me quería hacer el fake de la vida a ese hombre. Buenísima. Ahí está. A veces a mi compi no le gusta darle el valor. Pero otras... Madre mía, cómo le da. Madre mía. Vale, se la quitamos. No hay boost, pero saldrá, supongo. Espero. Confío, quiero confiar. Vale. Bien hecho, amigo. Ahí está. Es que en las importantes es donde merece la pena darle, amigo. Sí, señor. Él sí que sabe. Ahí estamos. Ahí estamos. Perdemos tiempo, por favor, amigo. Incluso si la metes, es mejor. Perdemos tiempo. Uno. ¡No! ¡Uno! He dicho. ¡Uno! Y metemos gol. ¡No! ¿Pero qué hace? Está zumbado. Madre mía, menos mal. Vale, vale, vale. Menos mal, está zumbado. Creo que podíamos meter el 3 a 1, pero bueno. Hemos ganado el partido. Como veis, no nos dan muchos puntos ya realmente. Nos han dado 7 puntitos. Así que, gente, vamos ya con el segundo partido. Vale, chicos. Ya estamos en el segundo partido. Me ha tardado bastante en encontrarlo. Evoque, CRR o evoke. Y yo voy con Milo. Pipa, pipa, pupo, pao, pao. Pipo, papo. O ya estaría. ¿Vale? ¿Qué lleva un badmóvil? Dime que no. Ah, no. Vale, vale, vale. Me acabo de rayar la cabeza. Debo que se tira para atrás. La bloqueamos ahí, aunque sea. Vale, vale, vale. Me gusta lo que estoy viendo. La tiramos al palo, que siempre funciona. No le voy a dar porque es mejor no darle. ¿Por qué? Porque puedo. Tira, amigo, que noto mucho nitro. Vale. Y volvemos a empezar. Y vamos a ver que ese tío hace eso. O podríamos haberla incluso metido. Sinceramente. ¿Amigo? Bueno. Uf, me la vio, me la vio. Rivientala, amigo. Bueno, a lo mejor no, eh. La dejo por ahí. Y la llevas. Mi compi acaba de misión en boost, creo. Pero no sé si lo ha pillado ahora. No sé yo. Creo que no, eh. Es que no tengo mucho nitro. Vale, no quería liarla. Perfecto. Estás solo, amigo. Y ahora ya estoy solo, ¿no? Vale, menos mal. Quería salirle antes de que me hiciese cualquier vaina. Eso se lo dejo a mi amigo. Vale, ahí estamos. No creo que se la haga, ¿no? ¡Me cago en mi vida! Soy malísimo, gente. Podría haberla, yo que sé, bloqueado de otra manera. Yo que sé. No sé. Podría haber hecho mil cosas. Pero no. He decidido que le rebote en el coche y meta gol. ¿Por qué? Porque soy generoso. Vale. ¿Puedo pillar este boost? Vale, pues sí que lo ha pillado. Y me ha esquivado. Y mete gol. Y madre mía. Luna, no sé quién eres, pero eres buenísimo, amigo. Madre mía. Ha hecho ahí la jugada del solo, eh. Pimba, por aquí, por aquí. ¿Vas tú o voy yo, amigo? Voy yo, ven. Se la ha hecho el solo. Vale. ¿Qué la hace? Uf. Tenía que intentar ajustarlo a lo máximo. Y tira su render, mi compañero. ¿Ese es el positivismo que yo quiero? Sí, señor. Espero que no me trolee, por lo menos, eh. Que vamos 0 a 2, que quedan 3 minutos de partido. O sea, 3 fucking minutos. Toma. Pero, amigo. Adelántate, hombre. Venga, ahí está. Pimba. Vale. Yo confío, eh. Lo que pasa es que si nos meten un tercer gol... Lo mismo se pone a trolear, mi compañero, por lo que acabamos de ver. Pero vamos a intentar que eso no ocurra. Y que en vez de un tercero sea un 1 a 2, ¿vale? Mi compañero sigue haciendo la labor de que sea más un 3 a 0 que un 2 a 1. Bueno, ese tío hoy es Dunk Master. Dios. ¿Por qué vamos? Ahí la dejo. Vale. Tiene Nitro, mi teammate. Este no tiene salto. Ahí lo llevas. El Luna ese es Jesucristo, macho. Está haciéndolo todo bien. Vale. Fuera de ahí, eso es. Milo, pipa, pipa, po. Vale. Le cuesta un poco controlarla. Vale. Le cuesta un poco hacer eso también. Pero se la hace. ¡Madre mía! No, no me lo puedo creer. Acaba de hacer un doble bumpeo. O sea, eso lo ha hecho realmente mal. Pero mira eso. What the fuck. Vale, vale. Te lo compro. No te diré yo que no. Vale. No seré yo quien te quite la esperanza de vivir, amigo. Ojo que se la mete en propia casi, ¿eh? Uh, digo, venga, crack. Este reviento, pero no. Vale. Podría haber hecho otra cosa, la verdad. No voy a engañar. El va a ir a por el litro. Está más claro. El problema es que yo ahora lo tengo. Dime que no. Amigo. Vale. Vale, vale. Ya está. O sea, no puede ser, gente. Míralo lo que ha hecho. ¿Lo veis, no? Ese frenazo ha sido en plan de me suda a tres huevecillos el gol porque sé que va a ser gol y no quiero ir. ¿Y qué ha pasado? Pues que el balón no entraba y el tío ha tardado un huevo en ir. A mí me ha desconcentrado y podríamos haberse la parado perfectamente. ¿Vale? Pero no. El tío prefiere intentar tirar un partido que a lo mejor no está perdido pero prefiere perderlo. ¿Por qué no? Uf, quería reventarlo, tío. Vale, ya lo ha reventado mi amigo. ¿Vale? O sea, es buena pero no creo que puedo meterla, sinceramente. Aunque sí tocarla. ¡Madre mía! ¿Pero este hombre quién es? Pero este hombre no será scrub kill a Justin en la final haciendo bumpeos. O sea, what the fuck, tío. Que los dos goles que hemos metido ha sido por bumpeos. Este hombre es un genio de la estrategia. O sea, madre mía, chavales. Increíble, en serio, ¿eh? Ha dicho, vale, pero ya que no puedo hacer nada pues vamos a, a yo qué sé, a reventar, ¿sabes? Y ha funcionado, que es lo peor. Mira que yo soy de bumpear, pero macho. Flipas, ¿eh? Vale, a ver qué hace, amigo. ¿Veo qué? No tiene salto. Vale, vale. Me gusta. Ya, llega de sobre, amigo. Vale. Bien ácido. Apa. Voy a ir a bumpear yo también, a ver qué. Yo qué sé, si funciona, ¿sabes? Míralo. Madre mía. El señor de los bumpeos, toma Dios. No bota, no bota, ¿eh? No tiene, no tiene. No, no lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Madre mía. Este partido lo voy a subir, ¿eh? Me ha gustado bastante, quitando que se quería rendir en el minuto tres y pico, quitando que podíamos haber salvado un gol, porque el tío se ha quedado parado y yo ya directamente me he desconcentrado, y quitando que nos ha dicho Jusuk, podíamos haber ganado, pero me ha gustado los bumpeos que ha hecho este hombre, aún así. Bueno, tenía 1.723 puntos, el otro equipo tenía 1.700 y 1.650, el Luna este se ha sacado el nepe, pero bueno, ha estado bastante bien, yo creo que me ha hecho bastante gracia, así que lo voy a dejar. Y lo dicho, gente, suscribíos, que estamos muy cerquita de los 100.000, darle a like si queréis más vídeos así, graciosillos, aunque no ganemos, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.